La Comisión Electoral del Partido Nuevas Ideas presentó este mediodía los resultados preliminares de su elección interna. Procesos desarrollado ayer a nivel nacional. Wendy Valladares nos tiene el informe. Adelante, Wendy. Gracias, muy buenas tardes. Y luego que ayer se llevaran a cabo las elecciones internas del Partido Nuevas Ideas, este día las autoridades dieron a conocer a cargo de quién estaría la presidencia del partido. Podemos confirmar la tendencia irreversible de algunos candidatos que participaron en esa fiesta cívica. Hasta el momento, los siguientes resultados en el caso de la presidencia del partido son El candidato Chávez Sabla Bukele ha obtenido el 86.6% de los votos. La candidata Isabel Monge López ha obtenido el 10.8%. Y para el caso del candidato, Israel Juárez ha obtenido el 2.6%. Con mucha euforia, los miembros del partido recibieron al presidente electo, Chávez Sabla Bukele, quien dijo que el proceso se realizó de manera transparente. Fue un proceso completamente transparente donde todos pudieron votar, donde la gente pudo decidir por sus candidatos el que mejor le parecía. No importaba, no importaba. Fue el proceso más transparente que ningún partido político ha tenido. Ojo, y 100% democrático. Fue pura democracia. 4.300 candidatos. Y como lo he dicho muchas veces también, si alguien me puede decir qué partido político ha tenido 4.300 candidatos en una elección en sus internas, pues que me lo diga porque yo no lo conozco. Por su parte, el presidente manifestó que dentro de sus proyecciones está trabajar para obtener el mayor número de diputados y alcaldes en las próximas elecciones. Ayudando a la gente. Esa es la campaña que vamos a hacer. Haciendo el bien, haciendo bien las cosas y llevando todo el beneficio que podamos a la población. Esa es la mejor campaña que podemos tener. En nuestras proyecciones para el 2021, pues, solo te puedo decir que estamos seguros que ganaremos la mayoría de diputados y la mayoría de alcaldías en este país. Angie, amigos televidentes, esta es la información que yo tenía para compartir con ustedes en el noticiero de las 8 de la noche. Les estaré presentando mayores detalles. Buenas tardes. Gracias.